¡Oh! 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 ¡Busquisto! ¡Tap! ¡Tap! ¡Pi! ¡Tap! Tumas de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumas de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumas de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le dé ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te dejes llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja